No, también pedí perdón por eso Ok, está bien Bien, tú grabando, ¿qué? Hoy nos encontramos a septiembre 8 de 2015 Vamos a hacer una liberación a mi hermano Ok, cuéntame hermano, ¿qué pasa en tu vida? ¿Qué pasa? ¿Por qué quieres liberación? Porque desde que me fui al mundo otra vez Empezaron estos síntomas por el deseo de consumir drogas O sea, tú eras cristiano Así es, sí ¿Cuándo fue eso? En 2009 ¿Y qué tiempo duraste de cristiano en ese entonces? ¿Cuántos años estabas de cristiano? Estuve un año en el cristianismo en la iglesia completamente Y después me fui, me bauticé Y después me fui al mundo cuatro años Sí Un momento y conmigo, un momento y conmigo Dígame hermano Mi hermano, entonces, cuente por qué tú quieres la liberación que pasa en tu vida Como le he contado Por el hecho de que primero el mundo Un triunfo Bien, Bruce, esto es lo que vamos a hablar aquí es interesante Estoy grabando Necesitamos que la gente sea consciente De lo que peligro, lo peligroso que es Después conocer a Jesucristo Después este camino, el camino de él Volver al mundo ¿Qué tiempo duraste de ser cristiano antes de irte al mundo? ¿Cuánto tiempo estuve después de ser cristiano del mundo? Antes de irte al mundo, o sea, antes de irte tú al mundo ¿Cuánto tiempo estabas tú de cristiano? A ver, yo a los 19 años recibí a Cristo Y de ahí estuve un año Y de ahí estuve cuatro años más afuera Después volví otra vez a la iglesia Estuve seis meses, me volví al mundo Y después volví y me volví a ir Y esta es la última vez Y aquí ya llevo cuatro meses otra vez de vuelta Y de la última vez me vio pánico, ansiedad y angustia Wow Entonces tú fuiste tal cristiano, fuiste al mundo O te volviste al mundo Sí, intensidad, tremendo Y tú, que gracias a Dios Dios misericordia Tu misericordia de ti Y no te pasó Y no, no, no Pudiste volver, ahora que estás enfermo Volver ahora a actuar a Cristo, ahora Tu misericordia de ti Porque yo he conocido casos, hermano Casos De gente Que eran cristiano Se fueron al mundo, hermano Y al mundo no volvieron más, hermano Muertos, hermano Volvieron allá, hermano Y otro que están para el otro Otro están Están en Como veje Un vegetal En los hospitales Conozco Personalmente conozco a uno Y hay otro que está desaparecido Porque hay que no Caminar Hermano, les hace el señor hermano Es peligrosísimo Bien Y ¿De qué sufres cobras? Ansiedad y pánico O sea, tú volviste a los caminos de Dios ¿Por qué? Volviste de nuevo Porque te digo eso Y que un día estaba Estaba de Estaba de fiesta Y Mis fiestas eran Alcohol, droga Y eso Y un día estaba Estaba de fiesta Y como a las 8 de la mañana Por consumir cocaína Se me subió la presión Y entré en pánico Perdón Y a causa de eso Puedo ir al hospital de urgencia Y No tenía ningún problema Físico Sino que era Era la ansiedad que había subido Demasiado Y había entrado en pánico Después yo fui al médico en la tarde Y me dijeron que Era una visita angustia Y de ahí he estado así Desde Desde mayo ¿Y cómo se tiembra ahora? Ajá He ido mejorando obviamente Ahí he estado He estado en la iglesia Pero Me había dado Otro trastorno Agorafobia No podía salir por fuera He tenido que ir Luceando y esforzándome Lo más que he podido Por salir por fuera Pero Esto de la ansiedad Te provoca Unos trastornos súper raros Que Incluso hasta uno Se desconoce Ya Hay que ver Cómo El El Señor está contigo El Señor está contigo Él no quiere que Que ninguno se pierda No quiere que ninguno se pierda Que todos lleguemos a ser salvos Y más aún Aquellos concursos Que lo conocen a él Que lo conocieron a él Y se alejaron ¿Qué crees tú? ¿Cómo crees tú Que Dios está pensando contigo? ¿Cómo está trabajando contigo Dios? ¿Cómo crees tú? ¿Cómo estás Tú estás autonalizado? A mí lo que más me cuesta Es creer A mí lo que más me cuesta Es creer La fe Creer ¿Creer qué? ¿En él? No, en él creo En Tener fe A las cosas Por ejemplo Si dicen que Dios está conmigo Me auto pregunto Porque muchas veces Me pasan cosas De hecho De hecho De hecho Él está contigo De hecho Incluso Él te conectó Con nosotros acá Lo que pasa Es que Él es un caballero Él es un caballero Y nosotros A ti y a mí A la humanidad Nos dio Libre albedrío Tú y yo Nosotros No somos unos robots Libre albedrío A escoger ¿Entiendes? Él está con nosotros Pero Él no obliga a nadie Él nos dice Aquí está la verdad Sígueme por acá Yo te quiero bendecirlo Estén conmigo Obedezcan a mí Hagan las cosas aquí Correctas Ya Dejen las cosas Dejen las cosas Mi camino Pero Esa es su voluntad Es el amor de él Que nos dice a nosotros Pero Usted y yo decidimos Escoger otro camino Diferente Alejado de él Y de droga Y de cosas Un comunicación Y todas las cosas Entonces No es No es culpa de él Es culpa nuestra Por la Insurvencia Entiendo Pues él está con nosotros Lo está viendo Incluso Él Está sufriendo Cuando nosotros Hacemos Estamos haciendo cosas Indebidas Porque no está viendo Cuando él ve Un hijo Amado Que eres tú Que soy yo Cuando un hijo Amado Ve Que está metiendo droga Que se está Autodestruyendo Que está haciendo cosas Indebidas Él Sufre Porque él nos ama Él sufre Él sufre O sea Está contigo Y está sufriendo Pero Él no puede hacer nada Porque él no puede contradecirse Sus palabras Entiendo De hecho Lo que Dice las preguntas Es ¿Qué crees tú Que él está haciendo Cómo usted está A ti O sea Cómo usted Cómo usted está tratando A ti No la pregunta Es esta ¿Cómo crees tú Que él está Que él está Trabalando En ti Creo que Si usted Que Yo antes Siempre Todo lo que le pedía Me lo daba al tiro Inmediatamente Se me abrían Todas las puertas Inmediatamente Fuera el laboral De lo que sea Y Yo creo que Ahora por más Que le he pedido Desde que me dio esto Que me sane Y me he ido sanando Paulatinamente Y No he podido trabajar No he podido hacer nada Y yo creo que Estar trabajando conmigo Ahora Me está probando la fe Yo creo que es esto No Dios a nosotros Nos habla En por las circunstancias Está trabajando contigo ahí Para que tú Acostados ahí Tiene nada más Que qué Nada más Orar El único recurso Es nada más Él Está trabajando contigo Para que tú Realmente lo conozcas A Él Lo que tú Acostado ahí Ya tú no puedes Ir a hacer cosas Indebidas ¿Entiendes? Te tuvo que tener Te tuvo a ti Que te tener en una cama Para que tú Poderas entender Para que tú Poderas buscarlo a Él En oración Tú no puedes pecar Como pecabas ahora antes No porque no querías No quieres Sino porque no puedes Porque físicamente no puedes Porque está en una cama Está con tu problema Entonces Él está trabajando Está trabajando en ti Él está trabajando Contigo Porque muchas veces Volvías a Él Y te ibas Volvías Y te ibas Volvías Y te ibas Entonces esta vez Te tienes postrado En una cama Te tienes postrado A silla Para que tú No te vayas A la infierno Hermano Porque prefirió Uno Que Él Hice para el cielo Un enfermo Encamao Que dice uno Para el infierno En fiesta hermano Sí Mil millones de veces Por el medio hermano Y para el cielo Yo sé que tú Te mueres ahora En cualquier Yo no te mueres Tú ahora Tú te vas Para el cielo Gloria a Dios Y eso es Y eso es lo que Tú debes Debes estar agradecido Podés estar agradecido Por eso En tu caso Porque tú estás En el mundo Y estás encamado Pero al menos Te sacó A la fuerza Te sacó de allá Así es El temor O el riesgo Que hay Que por ejemplo Que Él a través de mí Se libere Y te sane Y tú no vuelvas Este riesgo Que es Y tú vuelves De nuevo Al mundo Ese es el riesgo Que hay No sé Si Él Como Él sabe El presente Y el futuro Él sabe todo Él sabe todo Él sabe Él sabe Tú qué vas a hacer Después de que tú seas Sanado Libre Entonces Ahí el asunto Yo voy a hacer Mi parte Pero El que hace La parte Es Él Y Él sabe Él sabe Si tú vas a hacer Jugando con Él Entonces Si Él sabe Que tú vas a ir jugando Con Él otra vez Él a ti No te va a levantar Bueno Ojalá que no te levante Porque te vas a ir Para el infierno Por si Él te va a ir al infierno Entonces Tienes que estar seguro Que tu corazón Realmente Esté Arrepentido Que tú Tienes que estar seguro Que Él te va Que te levanta Tú no te vas a ir Al mundo otra vez Porque ya Muchas veces Se lo has hecho ¿Tú qué opinas De eso? Dirías otra Al mundo? No No La he pasado muy mal Como para estar Traer lo mismo La he pasado muy mal Para estar en el mundo otra vez No Es posible que Esta lesión Del Señor Sea suficiente Y solo Y solo te digo Que Cuidado Que Él te levanta ahora Y vuelvas al mundo Hermano Busquemos a Dios Mientras sea Mientras sea Mientras sea Se pueda hallar No se me hace Dar Hermano Hermano Te damos el amor De Cristo Hermano Este es mi hermano Cristo Y yo no quiero Y ninguno quiere Que un hermano Que se vaya para el infierno Hermano Eso es Eso es real Eso es real Los demonios que están En ti Te quieren llevar Para el infierno Los que están En este cuarto Te quieren llevar Para el infierno Te quieren que te quemes Para toda la vida Hermano No seas No seas No seas Como el mulo Hermano Este es la verdad Jesucristo es la verdad Y Él murió Porque Por mi La actitud Para que Para que Fuéramos Salvos Para el cielo Es tan fácil Para el cielo Solamente creer En Jesucristo Entregarse la vida Es tan fácil Pero más difícil Porque mucha gente Prefiere las cosas Caminos anchos Que traes perdición No traes nada Nada bueno Gracias Vamos a hablar Para empezar ahí Esta es la presentación De la vida Traigo a ti Y también a la otra gente Que vi en todo un video Ok Porque Al menos Al menos Porque dice la palabra Dios Que pecado es Saber hacer lo bueno Y no Y no hacerlo Y Mi deber es Decir también La verdad A la gente En amor Al menos Yo solo Es mi responsabilidad Yo no puedo De activar Si yo Así Y tengo que Vente el libero Chao 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 No Al menos Soledad Para que Se asalbe Para el cielo Para el cielo Y esto se acabó Ya Estamos a los finales del tiempo Jesús Pueda en este momento Buscar a nosotros Esto se acabó Ya Ni más No hay que inventar No hay que inventar En más nada Y esto se acabó Ya Tenemos que ir Para asegurar Para seguro Que Jesús Vengan Para que se Arriba Padre mi Dios Señor Tú eres bueno Tú eres bueno Señor Tú eres bueno Y misericordioso Señor A ti Con este hombre Conmigo Con toda la humanidad Misericordioso Tan pecadores Como somos Dios mío Amén Sí Señor Gracias por Enviar Jesús Y tú Mi Dios Solo a través De Jesús Y tú Mi Rey Nosotros Con tu presencia No puedes limpiar De pecado fácilmente Señor No hay que hacer Ningún sacrificio Más Porque Reynaba Sobre Señor Es El sacrificio Con tu Que hizo Jesús En la cruz Señor Con su sangre Lo limpió Mi Dios Voy a comenzar La liberación Señor Yo sé Señor Que tú sabes El corazón De este hombre Señor Y tú sabes El futuro Dios mío Señor Que saca siempre Tu voluntad Tu voluntad Yo sé Mi Rey Que yo Yo no soy El que libera No soy nada Es un simple Paso En tus manos Señor Porque El que libera Señor Tú haces Tu voluntad Dios mío Si se me libera Tú haces Tu voluntad Señor Espíritu Santo Dice Que hace Que no hacer Señor Y no comienzan Con eso De pecado Sé que Tú muchas veces Tú tomes Las pegas Les ha hablado En más Cuando tú me has tratado En la droga Dicción Actamente En el mundo Señor Sé que tú Le has Hablado A el Señor Le hablas Muchas veces Muchas veces Con este hombre Pero tú No olvides Dios Ahora Tú haces Una cama Señor Lo has traído Señor Porque es enfermo Dios mío Es tu gracia Y sinicorda Señor Porque tú Has preservado La vida De este hombre Señor Que no haya muerto En el mundo Y tú Estuvieras Jesús Amén Ok Cierra Ya todo Hizo Mi video Liberación Todo Amén Cierra Los ojos Por favor Cierra Los ojos Amén Ya comenzamos La liberación El nombre De Jesús Le han rotulado A todos Les hablo Demonios Eso que ustedes Vienen a robar Matar Y destruir Es el trabajo De ustedes Pues el problema Es el pecado El problema Es el pecado El problema Es el pecado Este hombre Ofende mucho El Señor Agua con las cosas Del Señor Y usted Usted sabe La palabra De Dios Y tú No sé Bien El Señor Saben Que el Señor Es santo Ustedes Saben Que el Señor Es santo 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 El Señor De ahí De ahí De ahí Que usted Están Por su pecado El hombre Cometió Pecado Cometió Él Los padres Incluso Ofendieron Al Señor Antepasados Demonio Tú estás ahí ¿Cuál es la razón Tú estás ahí Por el pecado Que este hombre Cometió Personalmente O cometió Los padres Demonio El demonio Que está ahí En el frente En el nombre De Jesús Te habló Tú estás ahí Por el pecado Que este hombre Cometió Si o no Puedes mover La cabeza De este hombre Demonio En el nombre De Jesús Mueve la cabeza Hacia arriba Se va Un señal De sí Infirmación A los lados Un señal De no Te habló En el nombre De Jesucristo ¿Está por el pecado Que este hombre Cometió? Muchos ¿No? Sí Muchos pecados Muchos pecados Muchos pecados Muchos pecados Muchos pecados Que se aparta de su pecado El señor es fiel Lo perdona Sí Y tú me has sido perdonado Sí De bueno, antes de irte, ¿tienes algo tú que decir? ¿Antes de irte? Bajo juicio está ¿Está bajo juicio? Y con permiso estamos Sí, lo sé Sé que están por un compromiso Por un pecado Así es Ofendió mucho al señor Sí ¿Cómo te llamas tu demonio? ¿Cuál es tu nombre? Duda ¿Cómo? Duda Duda Ahora bien, duda Tu trabajo, pues es Tu función, pues dale duda a la gente No es que no crean No es función Así es Y tú has influenciado mucho en este hombre Para que este hombre se haya debido al mundo Sí Pero aún así, pues aún así no quiere decir que este hombre Que este hombre no sea culpable Así es Duda ¿Quién está contigo tú? Duda ahí Racial ¿Quién? Racial Racial Ok ¿El jefe tuyo? Racial Sí ¿Quién mata contigo? Pánico ¿Quién más? Ansiedad ¿Qué más? Lujuria Háblame de reinos Nombre de jefes Reinos ¿Cómo? Reinos Sí ¿Cuál? Reinos Jefes Deje reinos Belial ¿Quién más? Astaroth ¿Está contigo? No No Te pregunto Reinos De monos De monos Alto rango Que están ahí Con este hombre ahí Solo Racial Y duda Ok Bien Bien Entre tú y Racial ¿Cuál es el más? ¿Ustedes son independientes? Sí Si Ok Cada uno tiene su reino Bien Duda Bien Esto me tomamos juicio Lógicamente por el problema Que ofende mucho al señor Así es Pero este hombre Pero este hombre Pero este hombre Ha sido perdonado y limpiado Así es Duda Que se haga ansiedad Lujuria Todos En el nombre de Jesús Mi señor Todos Se fueron todos ya Así es Lo puedes sustentar Ante el trono de Jehová Dios mi señor Que dice la verdad ¿Cuál es el más? Todos ¿Ok? Todos En el nombre de Jesús Sí Sí Ok Duda ¿Tú te pones un lago ahí? Llama que se presente El demonio Racial Al detrás de Jehová Dios de rodillas Racial ¿Estás en Racial? Solo mira de lejos ¿Cómo? Solo estaba de lejos ¿Eres tú racial? No ¿Duda? No ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Fornicación ¿Lo puedes sustentar Ante el trono de jugadores Que es fornicación? Sí Fornicación El demonio El demonio Ok Ok Le hablo el número de Jesús Ok Fornicación Allá la autista duda ¿Correcto? No se fue De un momento Vea Tiende a correr La gente como va a ser libre Por favor Que cuadren todo Para que estén Todas una o dos horas De un momento Tranquilo Ve tú A la gente que ve este video Cuando te hagan ser libre Por favor Que cuadren De que duren Que estén solo Que nadie moleste Porque va a interferir La liberación Y No está bien eso Bien ¿Sientes bien? Sí Ok Vamos a seguir Ok Vamos a seguir Bueno Cierra los ojos Por favor Dame En el nombre de Jesucristo Le hablo al espíritu demoníaco De fornicación Sale esa oscuridad Te postres de rodillas Detrás de los baños ¿Estás en fornicación? Sí Fornicación Tú sabes Ya fue perdonado Sí Tu trabajo en este hombre Se acabó El tiempo tuviste a este hombre ¿Está claro eso? Fuera inmediatamente Te has tratado tu reino En el nombre de Jesús A este hombre Y duda Trae esa duda En el nombre de Jesús El trabajo de ustedes Acabó No supe que en este hombre Para siempre Fuera de los baños Fuera de los baños De Jesús Esa fornicación Con ansiedad Lujuria Están todos ahí En el nombre de Jesucristo Mi Señor Fuera de los baños Fuera de los baños Fui Fuera Fuera Rápido Fe En el nombre de Jesús Le ordeno al espíritu demoníaco Llamado Raciel Sale de esa oscuridad Te pones a las rodillas Antetranjo va a Dios ¿Ya te haces Raciel? ¿Quién eres tú? Miedo ¿Lo puede sustentar Antetranjo va a Dios ¿Quiere miedo? Sí Miedo, ¿Fornicación se fue ya? ¿Dudas se fue? ¿Lo puedes sustentar Ante el trono de Jehová de Dios Que dice la verdad? Raciel se encuentra ahí, ¿no? ¿Se fue? ¿Lo puedes sustentar Antetranjo de Jehová de Dios Quizá, ¿verdad? ¿Qué más está contigo miedo? ¿Qué más está ahí? ¿Con qué miedo? ¿Está bien contigo miedo, qué? ¿Tu turno, qué? ¿Te vas a ansiedad? ¿Te vas a lujuria? ¿Te vas a todo tu pánico? Para siempre En el nombre de Jesús Fuera de él Para siempre Este hombre que ha libre ahora En el nombre de Jesús Fuera de él Todos Todos ¿Te vas a darles a mí? velarbeit Se va a darles ¿No Baldwin? Si va a darles Seguridad Los Los Les Los 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 Esto me es libre ahora en nombre de Jesús ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Número de Jesús, respondo, 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 ¿Quién está ahí? mi madre de cristiana si creen liberación sí 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 y sabe de mí no no le he dicho como está tu hora como estás libre amén 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 libre más libre ok di gracias a Jesús por librarme gracias a Jesús por librarme ¿estás mejor ya? sí ¿qué está mejor? todo sí hermano pues ya sabe antes ya sabe que yo me lo bendiga hermano ya sabe hermano no vuelve más al mundo ¿ok? amén todo se acabó ya gracias perdón gracias a Cristo gracias a rey gracias a Cristo de ser rey gracias a Dios sí sí chao son 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 A ver si